Tanto tiempo yo pasé sin ti, y aunque olvidarte creí, siempre estarás en mi mente, en mi corazón. Alguien te amará de amor, lo sé, y te besará también, pero sé que de mi amor por ti no te olvidarás, no te olvidarás. Quiero llorar, quiero gritar, te quiero a ti, te quiero a ti, aunque no pienses en mí. Quiero llorar, quiero gritar, al escuchar mis palabras, sé que llorarás también. Arrepentirme ya no podré, pues mi vida sigo igual, porque el mundo sí te subirá, y te perdí, y te perdí. Quiero llorar, quiero gritar, al escuchar mi amor porque la fe es la suerte, y te perdí, y te perdí, y te perdí, y te perdí, y te perdí. Quiero llorar, quiero gritar, Te quiero a ti, te quiero a ti, aunque no pienses en mí.